No será que no te hemos advertido por activa y por pasiva, te lo hemos dicho mil veces y tú pasas de todo. Yo no sé qué os pasa, os la resbala. Nada, nada, constantemente faltando a respeto. ¿Y qué es eso de interrumpir en clase, por favor? Si por lo menos levantarás la mano, pero no, no, no. Aquí para chulo vosotros. No sé ni cómo te hemos cogido en el colegio. Porque vamos, tienes un currículum, un currículum que esto te tenía que dar vergüenza. Llevas como dos años que no has hecho nada, nada reseñable. Es una cosa... Ahora sí, para las faltas de asistencia, eso sí. Fiebre, 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 pero por favor, podía ser un poquito más original para buscar las excusas, ¿no? Cuatro puntos negativos esta semana. Vergüenza me daría a mí. Y no, además, que creéis que lo sabéis todo. Y de educación sabemos nosotros, los educadores, los pedagogos, los psicólogos. Porque el test del psicólogo que tenemos tú y yo, cuidado con esto, lleno de tachones, una presentación. ¿Tú te tomas la vida en serio? ¿Aspiras a algo? ¿Aspiras a algo en la vida? ¿Tú crees que tienes un futuro, un porvenir, tal y como te estás comportando? Por favor, míralo. Qué perfil, clarísimo. Un TDAH, pero de manual. Te vamos a atiborrar a pastillas. Déficit de atención, ausencia de interés, faltas graves de comportamiento, ausencia de respeto a los educadores. Pero bueno, ¿de qué vais? De chulitos, de echados pa'lante. Vamos, que yo te podía perdonar en un momento todo esto, pero es que lo que has hecho el otro día, me harte en medio de la clase, pero tú de qué vas, de al Capone, ¿qué te crees que eres el jefe de la cuadrilla? ¿Qué es esto? ¿Reviler en las aulas? Que no, no puede ser. Te digo una cosa, aquí el territorio lo marcamos nosotros. No tú. Estamos hasta las narices de hacer proyectos para delincuentes. No, señor. Aquí nosotros somos los que mandamos, ¿me entiendes? Porque vosotros sois gente que os dan la mano y os cogéis el brazo entero. Y eso es lo que no puede ser. Mano dura es lo que hace falta. Mano duro. Y además, te digo una cosa, no sirves para estudiar. Puedes que sirvas para la FP un poquito y copiando. No sirves para estudiar. No oye, no oye. Ahora no, ahora estás calladita aquí. Dime algo ahora bonito, ¿eh? Que eres muy chulo en otros ambientes, pero aquí delante del director te cagas por las patas. ¿Me oyes? Vamos, dime algo, dime algo. Sí, eso, eso. Encima tú mira para otro lado, como si no fuera contigo la cosa. Pues se ve lo que te digo. Sanción disciplinaria. Cuatro puntos te han caído. ¿Qué te parece? Espera. Bueno, 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 bueno. Y encima ahora se ha cagado. Me traigo en la leche. Ahora sí. Ahora sí. Expulsado. A la p*** calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!